El niño tonto en la mina, minando, picando, nunca termina Los gnomos lo están presionando para que termine su trabajo De repente una bestia parece que se ha acercado Era un topo y con conciencia a los gnomos ha atacado ¡Vamos! Al fin se acabó este espanto, ves en el trasero puercos Sale el topo enfadado, ya llegó su momento El niño tonto se cayó de la espalda de la hormiga Con esfuerzo escaló, defendiendo su propia vida ¡Dios mío! ¡Estoy atrapado! Supongo que eso podría funcionar ¡Qué demonios! ¡Quítate de encima! ¡Por favor, solo sácame de aquí! ¡No puede ser! ¡Papá me va a matar! ¡Seguridad! ¡Necesito ayuda! ¡Seguridad! ¿Polen? ¿Qué está sucediendo? ¡Mire, reina! ¡Ya atrapamos al delincuente! ¡Fue sin querer queriendo! ¡De verdad! ¡Solo trataba de escapar de un monstruo! Está bien. Envíenlo a la fábrica y que pague por sus grímenes. ¿Qué fábrica? ¡Tengo que ir a casa! ¡Déjenme ir! El niño tonto parecía ser un trabajador más que ver. Esclavizado por el jefe para producir mucha miel. Muy duro trabajarás, esos frascos lavarás. Y si no eres capaz, no me importa, soy el capataz. ¿No otra vez? Esta vida no es fácil, cargar mucha miel y más. Necesito ser más ágil. Ahora vete a limpiar. El niño tonto trabajando toda la noche sin descanso. Hoy el jefe está despistado, puedo escaparme y echar un vistazo. ¡Miel especial! ¡Apuesto a que debe ser deliciosa! ¡Está bien! ¡Probaré solo un poquito! ¡Ay! ¡Está rico! ¡Un poquito más! ¿Por qué no? ¡Y otro poco! ¿Dónde estará? ¡Niño tonto no arruinaste! ¡Alto ahí! ¿Qué? ¿kräera? ¡Ninvergüenza! ¡Te condeno a la muerte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!